¿Tienes el cabello áspero, seco y sin brillo? Si la respuesta es sí, puede que tengas porosidad alta. Pero no te preocupes, aquí te tengo la solución. Comencemos. Primero debemos entender que la porosidad del cabello se refiere a la capacidad de absorber y retener la humedad. Cuando hablamos de porosidad alta, significa que las cutículas están abiertas, levantadas y llegan a tener unos pequeños agujeros o huecos. Esto ocasiona que el cabello absorba agua con facilidad, pero asimismo también la pierde. Además, es difícil que este cabello se mantenga hidratado y conserve las proteínas porque también las pierde fácilmente. Un punto a favor de esta porosidad es que no tiende a acumular ingredientes en exceso. Este cabello tiene un aspecto apagado y seco, con tendencia al encrespamiento y al enredo. También puede llegar a ser quebradizo y frágil. Las personas que tienen este tipo de porosidad puede ser por genética, daños por procesos químicos como alizadoras, decoloraciones. También por exceso de calor, como las secadoras, las planchas y hasta por daños ambientales. Y te estarás preguntando cómo identificar este tipo de porosidad. Puedes hacerlo de tres formas. La primera es la prueba de pulverización. ¿Qué vas a hacer? Vas a rociar agua con un pulverizador sobre tu cabello que esté seco y sin ningún tipo de producto. Si el agua se absorbe rápidamente, tienes porosidad alta. La segunda es la prueba de agua. Y cuando estés en la ducha, si el cabello se moja rápidamente y a su misma vez, cuando se está secando, lo hace en menos de dos horas, es porque también tienes porosidad alta. Ten en cuenta que este proceso de secado debe ser sin ningún producto para que puedas notar lo rápido que se seca este cabello. La tercera prueba es con el famoso vaso de agua. Y después de lavarte tu cabello, cuando esté completamente limpio y seco, vas a tomar una hebra. Tiene que estar con la raíz incluida y la vas a meter en un vaso de agua. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. Vas a tomar tu dedito y la vas a empujar un poquitico porque no puede quedar por encima. Tiene que quedar un poquito sumergida. Vas a esperar alrededor de unos dos o tres minutos. Si tú notas que esta hebra se hunde en menos de un minuto, muy rápido, es porque tienes porosidad alta. ¿Qué productos usar? Es importante que uses productos que ayuden a sellar la cutícula y a retener la humedad. Usa productos hidratantes como Living. ¿Qué es el Living? Son acondicionadores sin enjuagues. Estos ayudarán a aportarle a tu cabello la humedad que necesita. Acompañado de lo anterior, usa aceites densos. ¿Como cuáles? El aceite de coco, aceite de ricino y manteca de karité. También están las controvertidas siliconas. ¿Por qué le digo controvertidas? Porque hay melenas que le sienta muy bien y a otras melenas no. Ya es tu decisión si incluirlas o no en tu rutina. Con estos aceites logras sellar la cutícula y evitar que absorba la humedad del ambiente en exceso. Por otro lado dirás, ¿y cómo relleno esos pequeños agujeros que están en las hebras de mi cabello? Muy fácil, aquí entran a jugar un papel importante las proteínas. Te recomiendo que si las vas a usar sean hidrolizadas. Estas ayudarán a fortalecer tu cabello. ¿Y cuáles son esas proteínas? Está la proteína de soya hidrolizada, la proteína de trigo hidrolizada. Y llegamos a mi parte favorita, la rutina de cuidado. Y lo primero que vamos a hacer es que si lavas tu cabello de forma profunda, lo hagas esporádicamente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando lo lavamos hay agentes limpiadores muy abrasivos como los sulfatos que ocasionan que nuestra cutícula se levante aún más, dejando el cabello más seco y propenso al quiebre. Antes de lavarlo te recomiendo que uses un prepú a base de aceites en tu cuero cabelludo. Estos ayudan a promover el crecimiento. Si lo aplicas con masajes circulares, los dejas unas cuantas horas y procedes a lavarlo. Y esto en que ayuda a preparar nuestro cabello para que quede más suave y los sulfatos no vayan a secar demasiado nuestro cabello. Estas limpiezas profundas puedes hacerlas cada 15 días o una vez al mes o cuando tú lo veas necesario. Cuando laves tu cabello de forma frecuente hay dos formas. La primera es con el Co-Watch. ¿Y qué es? Es lavar tu cuero cabelludo con acondicionador. Personalmente no lo recomiendo porque el acondicionador está hecho para nutrir el cabello. Y si tú no te haces limpiezas profundas, eso puede generar acumulación en tu cuero cabelludo y puede terminar en caída. La segunda forma es con el Lo-Poo. ¿Qué es el Lo-Poo? Es usar un champú sin sulfatos. Estos champús suelen ser muy suaves con tu cabello y tu cuero cabelludo. Si no consigues este champú, puedes usar champús bajos en sulfatos o con sulfatos suaves. Aquí te recomiendo que cuando estés lavando tu cabello lo hagas con agua fría para evitar abrir aún más la cutícula. Después de lavar tu cabello te está pidiendo que lo hidrates de una forma intensiva. Aquí puedes usar tratamientos o mascarillas que contengan humectantes y proteínas. Como acondicionador, como lo hablamos anteriormente, puedes usar un living que es sin enjuague y esto lo que hace es devolverle a tu cabello la humedad que necesita. Aquí les va un tip. Cuando salgan de la ducha, eviten secar su cabello con una toalla común. Mejor usen una toalla de algodón o de microfibra para evitar que absorba el agua en exceso. Y por último, pasamos a definir nuestro cabello. Te recomiendo el método LOCK. Este lo he usado durante varios años y me ha funcionado bastante bien. ¿Y en qué consiste? En aplicar los productos en un orden específico. Primero vamos a usar el living. Si no tienes living, con el agua es suficiente. El cabello tiene que estar lo suficientemente húmedo. Después vamos a sellar esa hidratación con un aceite o una manteca. Y por último, pasamos a la crema de peinar. Este método nos ayuda a hidratar nuestro cabello y a que se retenga la humedad. Si deseas, puedes aplicar un gel que te ayudará a controlar mucho mejor el frizz. También está el método LGO y consiste en aplicar. En vez de crema de peinar, aplicas gel. Y el orden es el siguiente. Living, gel y por último aceite. Cuando estés secando tu cabello, hazlo al aire libre y evita usar calor para que no se deshidrate. Si vas a usar la secadora, hazlo con una temperatura fría. Y en el caso de que necesites que se seque muy rápido, con temperatura media. Pero finaliza con ese toque de aire frío para que la cutícula se cierre. Si este video les fue de ayuda, por favor, compartanlo. Y nos vemos en un próximo video de Rizos Genuinos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.